Es una inversión muy importante, esta decisión decía del gobernador Omar Perotti, de apostar a lo que es esta repavimentación, a lo que es esta obra, para garantizar el traslado sin inconvenientes, con toda la seguridad de la producción agropecuaria de estos cinco departamentos por los cuales pasa la Ruta 10. Así que es algo que veníamos reclamando con anteriores presidentes comunales, tanto de Santa Clara como de López, en mi rol de senador provincial, durante muchísimos años veníamos reclamando esta repavimentación, y bueno, el gobernador Perotti ha tomado este reclamo y rápidamente ha llamado a licitación, así que es un orgullo para nosotros tener estas rutas en todo lo que es, y toda la importante obra pública que se está haciendo en la provincia, porque además obra pública no solamente es mejor transitabilidad, no solamente es poder sacar la producción agropecuaria, es producción, es trabajo, pero también es un trabajo en sí mismo, porque toda la obra pública que se está haciendo en la provincia de Santa Fe, desde hace un año y medio, tiene que ver con mejorar también la situación de trabajo de muchas personas que hoy no pueden acceder al trabajo. Le iba a preguntar precisamente eso, ¿no? Digo, también desde este tipo de obra pública se dinamizan las economías regionales, porque me imagino que el Estado no siempre tiene la infraestructura necesaria para realizar esa obra, y tal vez haya algunos trabajadores de nuestra zona. Además, firmamos un convenio con el sindicato de la construcción, o sea, la UOCRA, y con la Cámara de la Construcción de la provincia de Santa Fe, que agrupa a muchas empresas, para que se capacite a todos los jóvenes y mujeres de los que tienen planes sociales o que participan de algún programa social de la nación o de la provincia, para que puedan después quedar con un empleo formal. O sea, tratamos de vincular lo social con lo productivo, con lo laboral. Esta es la idea que estamos llevando adelante, esta es lo que ha planteado claramente el gobernador Omar Perotti en todo este tiempo, y bueno, a través de estos convenios lo vamos a llevar adelante, y la idea es que los jóvenes que se capaciten en toda la obra pública que está llevando adelante la provincia, puedan ingresar en las empresas en este trabajo. Bien, esa es una temática absolutamente interesante. Sabemos que dispone de muy poquito tiempo. En otra oportunidad, Ministro, con todo gusto, las puertas están abiertas y hablamos acerca de esto, ¿no? Cómo ir transformando esta asistencia del Estado para sectores más vulnerables en, en vez de planes, en fuentes laborales más concretas, y no que haya gente que viva de algunos recursos que el Estado aporta por su grado de vulnerabilidad, pero cómo se incorpora a un mercado más productivo. Así es, estamos a disposición, como siempre, para, bueno, explicar lo que estamos haciendo en toda la provincia de Santa Fe. Bien, valoramos enormemente su predisposición, Ministro, muy amable. Muchas gracias a ustedes.